Y llegamos por aquí para ver qué está haciendo la sierva. Sierva, explíquenle a la gente de Uperón. Como hay muchos oficiosos aquí, que les gusta tanto el café, y déjeme decirles, el café es un estimulante increíble, y si es orgánico, mucho mejor para este reto. Y no las ingeniamos utilizando una camiseta del Pastor Leonel para colar. Es una bendición porque te está sudado. Ahí está. Salió exactamente como queríamos. Blue, 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 blue. Ah, pues yo espero mi taza para probar, que sabe el sudor del Pastor, conjuntamente con el café. No hicimos una taza, hicimos 10 tazas. ¡Epa! Gracias, Silvia. ¡Ganga! Me está durmiendo el de lo que tuvo. Oye, Ramón, ¡Ganga! Me está durmiendo el de lo que tuvo. ¡Ganga! 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 ¡Ganga!